Dejame que te cuente Limeña, déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria, del viejo puente del río y la alameda Dejame que te cuente Limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño, del viejo puente del río y la alameda Oye Limeña, vas a morrer de vez tan buena, que cojo el cerejo de dulzura Que chabrosura me da cernura, el puente vino de frente a la alameda Que cuesta buena, tú sí me atraes por esas calles tradicionales Son patrimonio de nacionales, esta buca con la flor de la canela Te digo que este ritmo es canela, loco es la Limeña, la sureña y la norteña Desde Callagua hasta Chorritos, goza mi currillo De pelo y rosas en la cara, airosa caminaba, la flor de la canela De la nueva alizura y a su paso llevaba, aromas de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la alameda, menudo a pie la lleva por la vereda Que se esterece al ritmo de su cadera De cuya la brisa, la brisa del río y al viento la lanzaba Del puente a la alameda Toda mi gente inteligente con este ritmo Que sea ardiente, cosa que goza con las mujeres Que sea buena, tú un par de cheras que cosa buena Porque en la disco tú sí que goza Ya en Barranco están gozando y con mi son están bailando Esta chabuca con la flor de la canela Te digo que este ritmo es canela Lo goza la Limeña, la sureña y la norteña Desde Callagua hasta Chorritos, goza mi coricho ¿Esto te gusta mami? Esto ya está encendido Esto ya está prendido, totalmente está vendido Genku y Yona, Genku y Yona con el ritmo contagioso Poderoso, realmente está sabroso Esto está hecho con pasión Esto va a ser una explosión Esto es pa' mi gente Que le gusta lo bueno Para amarte en mi país Con armonía un rico son Quiero alcanzar tu corazón Desde Chabuquita Tú no dejaste tus canciones Y el amor que defendiste La igualdad del destintaje popular Yo te tengo tan presente Fuiste la inspiración De poetas y cantantes Que en tu música dejó Quiero cruzar fronteras Ay, quiero romper barreras Llegar muy lejos Con esta canción Flaga en la calle Flaga en la calle Surajinando No me di benefit La igualdad del destino Del amor que fliparte Festa con la muerte En la calle